Hey shorty, yo se que no son las opciones Y estas cansada de escuchar a estos juegones Le dan regalos, así tu los ignores En casa tienes una coleccion de roles Hey shorty, no quiero que te presiones Yo se que no esta puesta pa' las relaciones Mami, acabo de enrolar unos polones Y me siento eso y a tomarte unos polones Voy en el merch y de una la monto A veces se pone traje y a veces por ti Por DJ Y yo le digo mamacita Me saque la loto Me fui pa' dior y le saque una cartera Y le puse eso no Y yo le digo mamacita Y yo le digo mamacita Y yo le digo mamacita